Buenas a todos chicos y chicas Hoy voy a hablar de Resident Evil 2 Remastered ¿Por qué este juegazo? Para mi es un juegazo Porque me gusta este juego Lo jugué en Resident Evil 2 Resident Evil 3 Y otros Resident Evil Es que el primero he jugado El jugador es que el primero Resident Evil Este es un proyecto Que Capcom Quiere sacar Porque hacia su última entrega En Resident Evil 7 Fue bien Porque yo no he jugado en cara Resident Evil 7 Pero me gusta por lo menos Me gusta porque he visto el trailer He visto un poco el juego Como es la temática La temática ha cambiado muchísimo En todos los Resident Evil ¿Por qué? Porque ahora Parece mucho a Resident Evil Darker Dark Chronicles Para algunos que no saben Que es este juego Pues es un juego 2009, 2011 Algo así 2009 creo Dark Chronicles Es un juego de primera persona Pues parece mucho A este juego Porque es primera persona No, porque en cambio En Chronicles Podrías disparar Aquí no Bueno, aquí puedes disparar En Resident Evil 7 Pero No sé Es más de buscar No más de disparar No es tanto de disparar Es más buscar Y cosas así Encontrar Pistas Y todo esto Eso ya no parece Resident Evil Ya parece Los Locos Porque primeramente Los Zombies Han cambiado muchísimo Y por esto Capcom Quiere salir La entrega Resident Evil 2 Remaster Y por esto Siempre en cada video De Resident Evil O de Capcom Resident Evil Más o menos En cada video De Resident Evil Voy a poner Una música Ahora mismo He puesto La música De Resident Evil O Turak En la temática Musical Que me gusta Me gusta la música Y es Uno de las músicas Que me gusta No sé Resident Evil O Turak La música De este juego Para mí es Excelente Y bueno Eso ha sido todo Es Resident Evil 2 Remastered Que yo me gustaría Que saca El Resident Evil 2 En tabla ¿Sí? Como estás escuchando En tabla En tabla En juegos de mesa Así Más clarito El juego El juego de mesa Quiero que saca El juego de mesa Sí Pero esto también Es un proyecto Me gustaría Me gusta Me gusta La franquicia Resident Evil Por eso Me gustaría Que saque Que saque Que saca Oh joder Que saca El Resident Evil 2 En tabla Me gustaría Que saca El Resident Evil 2 En juegos de mesa Y bueno Nada Adiós Suscríbete Comparte Comente Y adiós Y adiós Y adiós Gracias por ver el video.